Bueno, continuamos con la información que habíamos compartido con ustedes hace instantes. Así es, precisamente hoy 6 de diciembre a las 7 y 25 horas aproximadamente, personal de la Diviac con apoyo de la Digimín capturaron a Edwin Oviedo Pichotito, conocido como Oso, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en inmediaciones de la cuadra 2 de la calle Morisot-San Borja, a quien se le imputa pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, a mérito de la resolución número 3 del 5 de diciembre del 2018, dispuesta por el colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Este es el comunicado oficial, se continúa con las diligencias y ya está en esta detención preliminar Edwin Oviedo. Y tenemos la fotografía, el instante en que Edwin Oviedo ha sido detenido por la policía. Lado derecho de la pantalla, ahora lo tenemos a full pantalla, tenemos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Él estuvo con nosotros aquí en 90 Matinal hace dos días, se le preguntó qué podía ocurrir con la Federación Peruana de Fútbol en caso fuera detenido. Señaló que hay autoridades, que hay un vicepresidente, hay toda una organización que continuará al mando de la Federación. Pero al confirmarse la medida tomada por las autoridades, entramos a un escenario en el cual se tienen que definir diversos temas vinculados, no solo a la Federación Peruana de Fútbol, sino también a la situación que va a vivir la azucarera. Tumán y todos los elementos involucrados en este caso. Así es, la detención ha estado a cargo de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Y hay que nuevamente reiterar a él, se lo ha detenido preliminarmente a la altura de la cuadra 2 de la calle Morisot-Samborja. Estos espaldas del UOM de Samborja, precisamente un centro comercial bastante concurrido. Y son 15 días los que tiene entonces el Ministerio Público para pasar de esta detención preliminar a una investigación preparatoria en donde podría pedirse, por el caso de los Cuellos Blancos, ojo, porque hay otros casos, los guachiturros de Tumán, entre otros, pero por el caso de los Cuellos Blancos se podría pedir entonces una prisión preventiva, un impedimento de salida del país u otro tipo de comparecencia así. Claro, es un poco la pregunta, ¿hasta qué punto Edwin Oviedo estaba vinculado a personajes como César Inostroza, actualmente en España, prófugo de la justicia, a quien ayer España le ha negado cualquier posibilidad de asilo? Todos estos personajes que aparecían cercanos, por decirlo de una manera, luego de algunas escuchas autorizadas por la autoridad que se hicieron conocidas y todas las imputaciones que en su momento el señor Edwin Oviedo tuvo oportunidad de desvirtuar o explicar, eso ahora ya aterriza dentro de un proceso y por eso se ha determinado esta detención preliminar. Ahora, mucha atención, el señor Oviedo podría entonces enfrentar hasta dos pedidos de prisión preventiva, recordemos que el día viernes se va a definir su situación con respecto a su posible o supuesta pertenencia a la organización Los Guachiturros de Tumán, pero este es otro caso, y si ya hay un pedido de atención preliminar podría haber otra prisión preventiva por el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Y cada una de estas acusaciones, Sigrid, recordemos, son bastante serias, sin duda, el señor Oviedo y su defensa tienen la posibilidad, en los próximos minutos los estamos llamando para que puedan darnos un alcance acerca de cuál va a ser la respuesta legal en esta situación. Sin duda existe la posibilidad de plantear, de apelar a una instancia superior, como han sido otros casos de prisión preliminar para dejar sin efecto esta medida, pero, como bien has recordado, también existe el pedido sobre el tema de Tumán, respecto a cuál implicancia pueda tener Edwin Oviedo en el desarrollo del proceso que se avecina. Así es, el punto en donde ha sido entonces detenido ha sido muy cerca su vivienda, estamos hablando del distrito de San Borja, y entendemos, nuestros equipos ya se encuentran, dicho sea de paso, trasladándose hacia la ubicación del presidente, todavía presidente de la Federación Perona de Fútbol, que estuvo aquí y que va a tener que responder ante la justicia.